La madre de Víctor, alumno de la escuela primaria Alfonso Reyes, detalló que el niño está severamente afectado por los comentarios que se han hecho en Facebook. Siguen siendo nombres de futbolistas los que más se les ponen a los recién nacidos en las oficialías de registro civil en Tampico. Los presidentes de Estados Unidos, la canciller federal de Alemania y el primer ministro de Canadá ya confirmaron su participación en la cumbre de líderes del G-20 que se realizará el mes próximo en Argentina. Donald Trump se reunirá este lunes con su vicefiscal general, Rod Rosenstein, en el avión presidencial, esto ante los rumores sobre la posible salida del gobierno de Rosenstein, la cual ha negado. La sede no dio a conocer que en Quintana Roo se ha activado el plan DN-13 por el huracán Michael. El expresidente, Carlos Salinas Gortari, es ahora parte del consejo del decano de la Escuela Kennedy de Gobierno de la Universidad de Harvard. Melania Trump recibe críticas en redes sociales por su atuendo en Egipto al muy estilo del fallecido el rey del pop Michael Jackson.